¿Soy el malo por dejar de darle dinero a mi hija después de que se burlara de su compañera por ser pobre? Buenas noches, chulada. Bienvenido, bienvenida, bienvenide a un viernes más de Chismesitas. Yo soy Frida Arellano y el día de hoy, como todos los viernes, tenemos cinco chismesitos que tú hiciste el enorme favor de enviar a nuestro correo que te está apareciendo en este momento en pantalla y ocasionalmente algunos chismesitos de Reddit también. Yo te invito a que me sigas a través de todas mis redes sociales, donde me puedes encontrar en todos lados como Frida Arellano. Síganme, es completamente gratis y a mí me ayudas un montón. ¿Qué les parece entonces si comenzamos con nuestro viernes de Chismesitos? Primera historia de la noche. ¿Soy el malo por tener una cuenta de Tinder? Contexto, durante la pandemia comencé a hacer streamings a través de la aplicación Morada y tenía una sección llamada Leyendo perfiles en apps de citas. Así que por lógica, no solo tenía una cuenta en Tinder, sino que también tenía en varias plataformas de citas. Soy un hombre con una hija, producto de una relación que por desgracia no funcionó. Desde que me separé de la mamá de mi hija, llevaba cuatro años soltero. A finales de la pandemia conocí a una chica a la cual llamaremos Carolina. Ella es una gran mujer y lo que más me gustaba de ella era su dedicación y cómo se esforzaba por cumplir con todo en tiempo y forma. Comenzamos a platicar mucho, primero por WhatsApp y luego en persona. Al principio, yo tenía muchísimo miedo de iniciar una relación seria, debido a mis malas experiencias en el pasado. Ya había sido rechazado en otras ocasiones con excusas como No salgo con gente que tiene hijos o No quiero la responsabilidad de un hijo ajeno. Incluso hubo quien me pidió que dejara de ver a mi hija si es que yo quería que saliéramos en serio. Respetaba sus decisiones porque sé que estar con un hombre con responsabilidades no es para nada fácil. Pero nada en el mundo haría que yo dejara de ver a mi hija con tal de tener una pareja. Carolina, sin embargo, parecía bastante diferente. Mostró interés en el bienestar de mi hija desde el principio y eso me fue ganando poco a poco. Un día, mientras caminábamos, ella rozaba mi mano con su mano y pues no pude evitar decirle Si quieres tomarme de la mano, hazlo, no me voy a enojar. 15 días después, ya éramos novios. La relación duró unos meses, en los que fui completamente feliz. Ella me enseñó que podía ser amado a pesar de tener una hija. Me apoyaba en mi proyecto en la plataforma morada, aunque fuera solamente un hobby, y la verdad es que empecé a planear un futuro a su lado. Todo esto cambió cuando empezó a trabajar de hostess en un club. Ya sabes, estas chicas que se sientan con los clientes mientras ellos les invitan algo de beber o de comer y pues ellas obtienen una remuneración a cambio de esto. Yo la apoyé al 100%, aunque no podía evitar sentirme bastante incómodo. Un día, la vi riéndose a carcajadas con su celular. Me mostró el mensaje y yo también me reí. Era un hombre que le había invitado a una pizzería con temática de Bob Esponja. Le pregunté quién le había mandado ese mensaje y ella me dijo que pues era uno de sus clientes. Le dije que no me parecía correcto que les diera su número personal. Que los hombres en esos lugares no estaban buscando precisamente tener una amistad con las chicas. Y ella me dijo que pues ella tendría muchísimo cuidado y que no exagerara la situación, que no era para tanto. Con el tiempo, Carolina comenzó a cambiar. Yo creía que era por el cansancio de su trabajo, pero pues un tiempecito después me llegó un mensaje suyo diciendo que debíamos terminar la relación porque una amiga suya había visto mi perfil en Tinder. Yo, sorprendido, le recordé que ella perfectamente sabía para qué utilizaba yo la aplicación para la sección de mi streaming. Y también le dije que a pesar de eso, hacía muchísimo tiempo que no la utilizaba, que hasta la había desinstalado. Aunque de verdad había olvidado borrar mi perfil. Intenté arreglar las cosas, pero no sirvió para nada. Por si fuera poco, en ese momento recibí una notificación del juzgado. La mamá de mi hija estaba solicitando un aumento en la pensión alimenticia. Yo no estaba para nada en contra de ello, pero quería que fueran justas las cosas. Sin embargo, para los abogados de oficio, el hombre siempre va a ser el villano. Así que todo esto se me vino encima. Mi relación se estaba desmoronando, mi expareja no me apoyaba y sentía que el mundo se me caía a pedazos. Unos días después, Carolina fue a mi casa para arreglar las cosas. Y terminamos teniendo intimidad. La verdad yo pensé que se habían solucionado todas las situaciones, que solo había sido una discusión como cualquiera. Sin embargo, me preocupaba su trabajo, así que le recomendé que tuviera cuidado con sus compañeras en el club. Porque no todas eran verdaderamente buenas amigas. Con el tiempo, las cosas no mejoraron para nada. Carolina no fue a la fiesta de cumpleaños donde yo iba a presentarle a mi hija. Y esto me desanimó muchísimo. Porque yo le había hablado a mi pequeña muchísimo sobre ella. Después llegó la Navidad y yo había comprado varios regalos y algunos detalles para Carolina. Le dije que me gustaría pasar las fiestas con ella, ya que no tengo buena relación con mi familia desde que falleció mi abuela. Y su respuesta fue devastadora para mí. ¿Para qué quieres pasar las fiestas conmigo? Lo que tuvimos fue solo... Te llamo por costumbre, déjalo. Fui a su casa para hablar. Y con toda calma, me confesó que venía regresando de estar en el departamento de uno de sus clientes. Me dijo que andar conmigo había sido un error. Que todas sus compañeras le decían que yo no iba a gastar el dinero que los hombres gastaban en el club en ella. Y que ella nunca me tomaría en serio porque tengo una hija. No supe qué más decir. Así que solo le dije que le llevaría su regalo al otro día. Y me fui. Apenas llegué a la esquina y me solté en llanto mientras corría. Desde entonces dejé de hacer streamings. Me deprimí muchísimo y aunque sigo pensando en lo que pasó, me quedé con todo lo bueno. Así como Carolina llegó a mi vida, me hizo sentir amado. Sé que en algún momento llegará alguien más que pueda amarme incluso siendo papá. Pero la pregunta que siempre vuelve es... ¿Por qué no borré esos perfiles y ya no los utilizaba? ¿Fue solamente una excusa? ¿De verdad soy el malo? Yo puedo ver aquí que no eres el malo. Eres lo suficientemente maduro para saber que tu prioridad es tu hija. El hecho de que te hayas separado de su mamá no quita que tu hija sea tu responsabilidad. Punto número dos. Fue un pretexto sí. ¿Sabes por qué? Porque ella ya sabía que tú tenías tu Tinder y lo usabas para tu sección, para tu trabajo, para lo que es. Fue un pretexto porque ella empezó a ver afluencia de dinero. Porque queremos inmediatez, queremos que todo sea rápido, así a la de ya queremos el dinero rápido, queremos la relación fácil, el contenido rápido, todo inmediato. Entonces ella empezó a ver que podía recibir mucho dinero así y no pensó a futuro. Entonces nunca le desees mal a una persona, déjala que le vaya bien, la vida se encargará de enseñarle. Y si no aprende a la primera, aprenderá a los golpes, pero de que aprenderá, esperemos que lo haga. ¿Tú no te sientas mal? Habemos tantísimas pinches personas en este mundo como para quedarnos enfrascados en pensar que una sola persona no nos quiere y que se acabó el mundo. ¡No, chulada, no! ¡Hay tanta gente! Claro que vas a encontrar a otra persona que tenga la misma visión que tú, que te quiera con todo y te aprenda a valorar lo que eres como persona. Por decisión unánime, no eres el malo. No eres el malo, fuiste suficientemente maduro y nos da muchísimo gusto que antes de que hayas decidido comprar un anillo y dar el siguiente paso, te hayas dado cuenta de la persona con la que estás. Vamos con el segundo chismecito de la noche. ¿Soy la mala por demandar a mi madre? Te daré un poco de contexto acerca de mi situación. Hace poco tiempo tuve que mudarme de la casa de mi madre porque la señora se daba unas borracheras tremendas cada vez que el mujeriego de su amante la dejaba. Porque era de esos hombres que solo les gustaba estar por ratitos con las mujeres. Desde la primera vez que vi a ese tipo me dio un coraje enorme porque se la pasaron coqueteando descaradamente frente a mi padrastro. Quien por cierto es el hombre que ha sido como un padre para mi durante casi toda mi vida. Siempre estuve en contra de esa relación, sobre todo porque si ella quería andar con él, mínimo hubiera tenido la decencia de divorciarse de mi padrastro primero. Gracias a que me encontraba estudiando en ese momento, el estado me ayudaba con unos 200 euros al mes para mis gastos escolares. El único problema era que antes me encontraba viviendo con mi mamá, así que era ella quien recibía ese dinero. Y cuando me salí de la casa, ella apenas y me mandaba unos 42 euros al mes para poder sobrevivir. 42 de los 200 que le daba el estado. Mientras que ella se gastaba alrededor de unos 500 euros en una noche de fiesta con su amante. Y para colmo, le mandaba dinero a toda la familia de él. A mí no me ayudaba con nada, ni siquiera para mis estudios. Y encima me robaba lo que era mío, alegando que le debía todo por haberme traído a vivir a Alemania como si eso hubiera sido decisión mía o una deuda imperdonable. Un día, un trabajador del gobierno me dijo que tenía que demandarla para poder recibir mi dinero directamente. Porque ella seguía alegando que yo vivía en su casa para poder seguir cobrando mi dinero. La demandé y el 90% de mi familia dejó de hablarme, incluidos mis abuelos. Eso me partió el corazón horriblemente. Y más porque me quedé completamente sola en un país que no es el mío. Aún así, seguí adelante con la demanda porque sinceramente yo necesitaba muchísimo más de ese dinero que ella. Mi madre dice que yo soy de lo peor, que soy una malagradecida, porque ella ha trabajado muchísimo para poder darme un futuro mejor. Y sí, la verdad es que yo la admiro muchísimo por ser una mujer tan luchadora. Pero eso no cambia el hecho de que en este momento está completamente cegada por su amante. Y yo he pasado a ser más bien un mueble viejo. Al final la demanda salió a mi favor y el Estado decidió que el dinero debería pagarse directamente a mí. Desde entonces, mi mamá dice que estoy completamente c*** para ella. Y llegó a escribirme un correo en el que afirmaba que el día más feliz de su vida será cuando le avisen que yo empo. Incluso se atrevió a decirme que si su pareja anterior me hubiera, iba a hacer porque yo me lo habría ganado. Como podrás imaginarte, todo esto me ha dejado marcada. He lidiado con la depresión durante años y hace casi tres fue la última vez que intenté desvivirme. En la clínica psiquiátrica me han diagnosticado con trastorno límite de la personalidad. Y desde entonces he estado yendo de clínica en clínica para poder tratarme. A veces me pregunto, ¿qué tanto le tengo que agradecer? Algunos de mis familiares y amigos de ella dicen que debería estar agradecida porque ella me trajo a este país. Donde al menos recibo atención médica para mi enfermedad. Pero después de todo lo que he sufrido por su culpa, ¿realmente le debo algo a esa mujer? Mucha gente, incluidos mis abuelos, la ven como un ángel. Aunque en el fondo todos saben quién es realmente. El problema es que a ella le gusta comprar a las personas y sus opiniones con dinero. Son esas mismas personas las que me dicen que debo pedirle perdón y que debería arreglar todas las cosas con ella. Pero dime la verdad, ¿soy la mala por exigir lo que es mío? Yo creo que no. Como tú lo dices, tienes todo tu derecho a tener ese dinero porque te lo paga el gobierno por ser estudiante. Y tu mamá no tiene derecho a quitártelo para gastárselo con su amante. Si quiere gastárselo con su amante, que gaste su propio dinero porque te quita el tuyo. No eres la mala, no eres la mala. Suena muy feo pensar que tienes que llegar al punto de demandar a tu propia madre. Pero a veces así son las cosas. Y a veces uno se tiene que poner los pantalones bien puestos para que no le pasen por encima. Voy a ser muy sincera, no sé si el trastorno límite de la personalidad es algo que se detone o es algo con lo que se nace. Pero si es algo que se detona, seguramente se detonó a partir del correo que te mandó tu mamá insultándote y diciéndote que mejor, mira, te vayas para el otro lado. Pero te voy a decir lo que yo siempre digo. Si la persona no te está aportando nada bueno, nada que te ayude a crecer personalmente, ¿por qué chingados escucha su opinión? No permitas que la opinión de otra persona influya en la visión que tú tienes de ti misma. La mala es tu mamá, pero el problema es que no se da cuenta. Tú no eres la mala y ojalá te recuperes muy pronto. Tercer chismesito de la noche. Mi esposo quiere que yo lo mantenga. Me junté con mi actual esposo hace 7 años. Al inicio de la relación, el único que aportaba económicamente era él, ya que yo estaba terminando la universidad cuando quedé embarazada. El dinero siempre fue un problema, ya que él recibía alrededor de 700 pesos a la semana y de ese dinero solamente me daba 200 pesos porque lo demás se lo gastaba en bebida. Él cambió de trabajo eventualmente y empezó a obtener un poco más de dinero. Mientras que yo, a los pocos meses de que nació mi primer bebé, empecé a trabajar solo tres días a la semana en un lugar donde ganaba igual o un poco más que él. Desde que empecé a trabajar, juntamos todo el dinero, sueldos, aguinaldos, etcétera, y de ahí pagábamos todos los gastos de la casa. Pasando el tiempo, me fueron asignando más días de trabajo, por lo tanto, también me asignaron más paga. Y fue aquí donde comenzó todo. De pronto, me empezaba a pedir que le comprara cosas como un celular nuevo, una nueva consola, ropa de marca, etcétera. Yo no tuve problemas, y si pues estaba dentro de mis posibilidades, accedía a comprarle cosas a él y a nuestra hija. Sin embargo, cada vez que estaba tomado, salía la verdad a flote, ya que unos días no le gustaba el que yo ganara más dinero que él, y otros se molestaba porque yo no compraba todo lo que él me pedía que comprara. Cuando tuve mi segundo bebé, decidimos comprar un departamento, el cual sacamos a crédito, y nos estaban descontando directamente de nuestros sueldos. Durante ese tiempo, también me quitaron varias horas en mi trabajo, por lo cual mi sueldo disminuyó bastante. Hablé con él sobre que debíamos buscar otras oportunidades de trabajos extra para regular los gastos. Yo por mi parte conseguí unas pocas horas extra que me permitían salir temprano y seguir cuidando a los niños, la casa, etcétera. Pero mi esposo no quiso buscar nada, ya que según él, su trabajo no se lo permitía. Todo lo que yo ganaba con mis horas extra se iban en los gastos del hogar, pero si él tenía algún pequeño ingreso de más, no lo podíamos tocar porque eso era suyo, argumentando que yo le quitaba absolutamente todo. No comprendo cómo puede decir eso cuando tenemos dos hijos. E incluso hay días en los que me he quedado hasta sin mi pasaje para poder cubrir los gastos de la comida. Y ni hablar de que no le puedo pedir ni siquiera que pase por las tortillas, porque me las cobra. Y no está de más recordar los maravillosos regalos que me da en mi cumpleaños y en mi aniversario, que al final siempre termino pagando yo porque los compra con mis tarjetas. Él solo dice que soy una exagerada, me tacha de loca por el tema del dinero y dice que soy una irresponsable y una muy mala administradora, por lo cual le he pedido que entonces él se encargue de eso para que vea la realidad. Pero cuando le doy la lista de los gastos y de los ingresos, se enoja, diciendo que yo me lo estoy inventando todo para poder sacarle cada vez más dinero. De un tiempo para acá, se ha vuelto bastante celoso también y ha comenzado a mostrar una actitud muy del yo. Con esto me refiero a que cuando le digo de algo bueno que me pasa en el trabajo, él me interrumpe para hablar de lo bien que le va en el suyo. Si yo me enfermo, él de pronto ya se está muriendo de exactamente la misma enfermedad que yo tengo, pero muchísimo más fuerte. Y cosas por el estilo. Además de que comenzó a inventar que yo me estaba guiando a cualquier compañero del trabajo con el que haya entablado aunque sea una conversación. Últimamente estoy llegando a mi límite de esta situación porque además no parece preocuparse en nada más que en él mismo. A niveles de que no puedo ni siquiera ir al baño porque él no intenta ni siquiera calmar el llanto de los bebés. Solo le grita como si fuera un perro mientras juega con su Xbox y es capaz de dejarlo llorando por horas. Cuando él los cuida y yo trabajo, es capaz de dejarlos sin comer porque es su día de descanso y él no tiene que hacer nada. He intentado explicarle que son hijos de ambos y que son responsabilidad de ambos, pero me volteé a la discusión alegando que es culpa mía que los niños lloren y pidan de comer porque yo los acostumbré demasiado a mi presencia. Tampoco mentiré diciendo que es un monstruo porque tiene sus buenas temporadas, en donde llega y ayuda en la casa, pero al final siempre volvemos a la misma situación. Dime la verdad, ¿soy la mala por no comprender el gran esfuerzo que hace mi marido? No, no eres la mala. Él no está haciendo un esfuerzo. No está haciendo ni siquiera lo mínimo indispensable para un padre de dos niños. El esfuerzo sería que si tuviera dos trabajos, que llegando a casa se encargara de cuidar a los niños, eso sería un esfuerzo. ¿El qué está haciendo? Nada. No son buenas temporadas, son momentos que utiliza para mantenerla con la ilusión de que va a cambiar. ¡Qué fuerte! Es verdad. Es su momento como de tipo love bombing donde la quiere volver a amarrar para que no se divorcie. No lo había pensado así. Neta, eres una mujer bien chingona y trabajadora. Vas a poder sola. Y lo más probable es que hasta te vaya mejor dejando a ese marido que lo único que está haciendo para ti es una carga. Porque ya no vas a tener que comprarle cosas para que el señor esté feliz. Vas a poder dedicar ese dinero a ti y a tus hijos. Como porque tendrías que seguir aguantando a un hombre que no tiene ni la más mínima intención de aportar a la familia. A él no le importa nada más que él y su bienestar. Y si tú te sigues quedando una y otra vez, solo alimentas su ego y su narcisismo y se va a quedar. Él no se va a ir nunca porque está perfectamente cómodo en la posición en la que está. Trabaja poco, le compras todas sus cosas, no tiene que mover un solo dedo en la casa, tiene ahí a la esposa que seguramente le hace la comida, le lava la ropa, le cuida todo y él se la pasa, mira, en su jueguito. Es como tener un hijo inútil. Vamos con el cuarto chismecito de la noche. Soy el malo por dejar de darle dinero a mi hija. Después de que se burlara de su compañera por ser pobre, actualmente tengo 42 años y gracias a mis tiendas locales, he logrado una estabilidad económica bastante buena. Gracias a eso, puedo darle a mi hija una buena cantidad de dinero para sus gastos semanales. Al ser hija única, pasa mucho tiempo con sus amigos y tanto mi esposa como yo queríamos que tuviera suficiente dinero para actividades como ir al cine, ir de compras o simplemente pasar el rato con sus amigos. Siempre pensé que estábamos haciendo un buen trabajo al criarla, ya que cuando estaba con nosotros, era un ángel y constantemente escuchábamos de otras personas lo bien educada que estaba nuestra hija. Hace unos días, estaba en la terraza disfrutando de mi almuerzo cuando la vi llegar con un par de compañeros de clase, un chico y una chica. Sabía que tenía que hacer un proyecto para la escuela con compañeros asignados al azar por el maestro, así que no me sorprendió no reconocerlos. Volví a concentrarme en mi comida, pero de pronto, escuché a mi hija decirle a la chica que no tocara nada porque estaba demasiado sucia para tocar cosas de ricos. Me quedé paralizado. El chico intentó calmar la situación y le dijo a mi hija que mejor se fueran a la biblioteca, pero ella siguió diciendo comentarios hirientes y burlándose de que la chica era tan pobre que ya tenía que empezar a trabajar y buscar empleos para gente sin dinero. Me arrepiento muchísimo de no haber intervenido en ese momento, pero estaba en shock. Para cuando reaccioné, ya estaban saliendo de la casa. Aún así, necesitaba calmarme porque estaba verdaderamente enojado, decepcionado y triste al darme cuenta de la realidad sobre mi hija. Cuando mi esposa llegó, le conté todo de inmediato y estaba tan desilusionada como yo. Empezó a culparse por no haberle enseñado mejores valores a nuestra hija. Después de hablarlo, nos dimos cuenta de que la responsabilidad de este error era completamente nuestra. Decidimos que nuestra hija necesitaba un baño de realidad por su propio bien. Mi esposa trabaja en una de nuestras tiendas porque le encanta el ambiente social y es algo que siempre ha disfrutado. Así que decidimos que mi hija dejaría de recibir dinero semanal y empezaría a trabajar en la tienda después de la escuela. Cuando mi hija llegó a casa, le hablamos sobre su comportamiento grosero y le explicamos que no todas las personas tienen la fortuna económica que tenemos nosotros. Así que nos aseguramos de que le pidiera disculpas a la chica y desde ese momento comenzó a ir a la tienda a trabajar después de la escuela. Hoy mis padres vinieron a comer y cuando mi hija les contó de que trabajaba en la tienda y no recibía suficiente dinero, comenzaron a insultarnos. Nos dijeron que éramos unos egoístas y crueles por tener dinero y no dárselo a nuestra propia hija. Les explicamos lo que había sucedido y que queríamos enseñarle que el dinero no crece en los árboles, pero ellos no lo tomaron para nada bien y dijeron que nuestra hija solo estaba diciendo la verdad sobre su compañera. Además de que se enojaron respecto al por qué dejaban estudiar en una escuela tan prestigiosa a niños pobres. Esto me molestó tanto que decidimos echarlos de nuestra casa en ese mismo momento. Mi esposa y yo nos pusimos de acuerdo para dejar de apoyarlos económicamente por su ignorancia. Al pensar que insultar a alguien por su situación económica es simplemente decir la verdad. Estoy 100% seguro de que estamos haciendo lo correcto, pero aún así mi hija no deja de decir que soy muy cruel. Dime la verdad. Y el malo, no, no eres el malo. Tienes el pensamiento muy claro. Con esta corrección estás educando a una persona que se va a adaptar muy bien a la sociedad. La modalidad de la educación respetuosa es buena si se acompaña también con correctivos a tiempo. No me estoy refiriendo a que hay que golpear a los niños, nada de eso. Pero sí hay que corregir ciertos comportamientos. Los padres de ahora están tan empeñados en no querer traumar a sus hijos que se están olvidando de que tenemos que educarlos porque son el futuro de una sociedad. Y si no tienen esa educación, al único camino que nos va a llevar es pues a la destrucción de nosotros mismos. Porque estamos criando niños que creen que por el simple hecho de existir se lo merecen todo y ya no se esfuerzan por nada. El dinero se gana, el dinero se trabaja por el bien de todos y porque pues así deben de ser las cosas. Y si tus papás también están teniendo esa visión de ¡Ay, los pobres! No, así no es. Somos una sociedad en la que todos necesitamos de todos. Y humillar a otros por sus posibilidades económicas no es correcto. De ninguna manera. El dinero no hace a las personas. El dinero revela la clase de personas que siempre han sido. Y me da mucho gusto saber que estas personas, que ustedes como padres, que ahora tienen dinero después de haberlo trabajado tanto, no perdieron el piso y siempre han sido buenas personas que no están dispuestos a permitir que su hija, que ahora ya tiene dinero, humille a otros por sus posibilidades económicas. ¡Qué gusto! Y si fue necesario que te alejaras de tus padres, ¡qué gusto! Lo hemos dicho muchas veces. El árbol genealógico también se poda. Y se podará las veces que sea necesaria. Último chismecito de la noche. Mi esposo nos abandonó por otra mujer. ¿Soy la mala por no querer salvar la relación? A principios de este año, mi esposo me pidió el divorcio. Esto me tomó completamente desprevenida. Yo ni siquiera sabía que estábamos pasando por momentos difíciles en nuestra relación. Así que mi corazón prácticamente se detuvo cuando lo escuché decir esas palabras. Inmediatamente pensé que se había enterado de que en los últimos meses yo había estado hablando con algunos chicos que había conocido a través de internet. Nada en serio y nada verdaderamente grave. Honestamente no tengo ni idea de por qué lo hice. Creo que quiero justificarme diciendo que llevaba años sintiéndome olvidada por mi esposo. Y que lo único que buscaba con esos chicos era un poco de validación. Yo sé que lo que hice no estuvo bien y verdaderamente me arrepiento. Mi esposo en muy pocas ocasiones tenía ganas de hablar conmigo. Y la mayor parte del tiempo la pasaba en su Xbox, evitándome a mí y a nuestros hijos. Así que yo en cierta forma ya estaba acostumbrada a sentirme completamente sola. Ese día se acercó a mí y me dijo que había pensado que quería esta vida. Pero que en realidad llevaba años pensando que se arrepentía de nuestro matrimonio, de nuestros hijos y que en realidad nunca me había amado. Dijo que se había quedado deslumbrado por mi presencia, pero que una vez que se le había pasado la emoción ya era demasiado tarde para corregir la situación. Me dijo que él nunca había querido tener hijos y que prácticamente yo lo había obligado. Dijo que estaba depresivo y ansioso todo el tiempo y que se había dado cuenta de que todo esto era culpa mía y de los niños. Yo estaba en shock, pero aún así le pregunté si estaba dispuesto a que tomáramos una terapia de pareja. Él me dijo que ni siquiera lo consideraría como una posibilidad, pero al día siguiente cambió de opinión y me dijo que intentaría asistir a una o dos reuniones. Pero que estaba completamente seguro de que no cambiaría su opinión porque él ya había tomado una decisión. También me dijo que estaba harto de tener que pasar tiempo conmigo y con los niños y que desearía nunca haberme conocido porque él prefería pasar su vida entera completamente solo que volver a estar conmigo. Me dijo que yo lo había forzado a tener hijos y que él se vio obligado a dármelos porque pensaba que me amaba. Después comenzó a decirme que también odiaba lo insegura que yo era porque todo el tiempo quería que hiciéramos cosas los dos juntos y que él no entendía por qué chingados yo no podía hacer las cosas sola. Todos estos comentarios me destruyeron la vida entera y evidentemente me destruyeron la imagen de la familia perfecta que tenía en mi mente. Yo sé que tú también lo estás pensando. El karma se va a encargar de todo esto y yo también lo creo. Pero tengo que aceptar que durante varias semanas intenté hablar con él y tratar de convencerlo de que tal vez con ayuda externa de algún terapeuta podríamos recuperar lo que sentimos al principio. De verdad que yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Todo esto me había tomado por sorpresa, así que no dejaba de pasar por etapas de muchísimo dolor y otras etapas de muchísima furia. En una de esas ocasiones, mientras teníamos una pequeña conversación, apareció la notificación de un mensaje en su teléfono. Decía extraño, lo cual me pareció verdaderamente extraño. Yo no soy una persona que acostumbre a revisar el teléfono de otras personas, pero por alguna razón sentí la terrible necesidad de hacerlo en el momento en el que él se levantó de la mesa. Abrí el mensaje e inmediatamente reconocí de quién se trataba. Me di cuenta de que él había estado engañándome durante todo este tiempo con una de sus compañeras de trabajo. Sentí que comenzó a revolverse mi estómago cuando comencé a leer los mensajes. Él no dejaba de decirle que deseaba poder pasar todo el tiempo a su lado, que extrañaba demasiado su cuerpo, su cabello, su sonrisa, su todo. Me llené de rabia. Y tal vez pensarás que yo no tengo absolutamente ningún derecho, pero honestamente su infidelidad fue mucho, muy superior a lo que yo había hecho solamente mandando mensajes. Porque él pasaba más de ocho horas al día con ella, seis días a la semana, mientras que yo jamás había deseado que lo mío ni siquiera llegara a convertirse en algo físico. Simplemente eran mensajes y nada más. Lo confronté y lo corrí de la casa ese mismo día. Él se fue verdaderamente feliz. Y me dijo que lamentaba muchísimo que lo hubiera descubierto, pero que no se arrepentía de lo que me había hecho. Porque en realidad, él nunca me había amado y que a ella sí la amaba de verdad. Se salió de la casa y no supimos nada de él durante semanas. Ni siquiera intentó contactarse con sus hijos. Desde que nos separamos, ha hablado con sus hijos en muy pocas ocasiones, pero jamás lo ha hecho porque él los llame. Siempre es debido a que yo me comunico para decirle de alguna situación que ocurrió. Ahora, el que pronto será mi ex esposo, ha iniciado una relación seria con la que fue su amante. En este momento nos encontramos a la mitad del proceso de divorcio. Y yo cada día me siento mucho mejor. Ha pasado el tiempo y he sanado muchísimas de mis heridas. He comenzado a salir con alguien con quien espero que las cosas funcionen verdaderamente bien. Él es muy amable, ambicioso, comunicativo, trabajador y verdaderamente guapo. La verdad estoy muy emocionada por ver hasta dónde llega esta relación. Porque no te voy a mentir, es hermoso saber que tienes a alguien que quiere pasar todo el tiempo contigo. Alguien a quien no tienes que rogarle por atención y que de verdad muestra muchísimo interés en ti. Recientemente, el que pronto será mi ex esposo, ha decidido comenzar a arrepentirse de su infidelidad. Y ahora resulta que también se arrepiente de todas las cosas que dijo en el calor del momento. Creo que ha de pensar que soy estúpida. Porque además de que este arrepentimiento repentino es completamente falso, él sigue saliendo con la mujer con la que me engañó. Porque perfectamente sabe que no estoy dispuesta a perdonarle nada de lo que me hizo o de lo que dijo. Honestamente, yo no creo que merezca la pena intentar reparar una relación con el esposo que aún sigue acostándose con la mujer con la cual te engañó. Y prefiero intentar mantener una relación sana con un hombre con el cual veo un muy buen futuro y posiblemente más hijos. Dime la verdad. ¿Soy la mala por no querer salvar nuestro matrimonio? No lo eres. Pienso que ambos estuvieron mal. Yo siempre voy a defender el hecho de que cualquier tipo de infidelidad está mal. Aunque ella diga que fue por el hecho de que quería validación y lo que sea, mejor sepárate. Vas a ser mucho más feliz estando separada de una persona que ni te quiere ni te valora. Punto número dos. Ambos estuvieron mal, sí. Pero él estuvo peor. Porque además de todo, él decidió ser cruel con ella. ¿Cuál era la necesidad de decirle? Yo nunca te amé. De decirle, tú me obligaste a tener hijos, yo ni siquiera los quería. No te quiero a ti, no quiero a nuestros hijos, no quiero nada contigo. Eso no era necesario. Él fue muy cruel con ella. Así que ella está en todo su derecho de no querer salvar la relación con él. Ahora, ¿qué te pasa a ti, vato? Venir a proponerle a tu exesposa salvar la relación mientras todavía estás con la otra. Como si quisieras tenerla ahí de guardadito para que en cuanto tu esposa se vuelva a enojar o te vuelva a dejar. Ay, ahí está la amante, ¿no? Ahí voy otra vez con ella. Quiere todos los beneficios. ¿Cometiste el error? Sí. Pero no eres la mala por no querer salvar ese matrimonio. Porque aquí no hay nada que salvar. Él se encargó de hundir por completo el bote. Y todavía le aventó piedras y todas las cosas pesadas que se encontró para que ese barco se hundiera a la chiflada. ¿No eres la mala? Qué bueno que hayas encontrado una pareja que sí te está dando, ahora sí que, niveles iguales de amor. Tanto lo que tú das, se lo da la otra persona. Pero espero que no vuelvas a cometer ese error. Y ojalá esta nueva pareja no sea tan cruel como lo fue tu pareja anterior. Y bueno, chulada, con esto llegamos al final de nuestro viernes de chismecitos. Yo soy Frida Arellano. Espero que te hayan entretenido y que te hayas pasado muy bien con los chismecitos que contamos el día de hoy. Y te recuerdo que puedes mandarme tu chisme, tu historia, tu story time, al correo que te está apareciendo en este momento en pantalla. Y también te invito nuevamente a que me sigas a través de todas mis redes sociales, donde me puedes encontrar como Frida Arellano. Yo me despido y nos vemos por aquí el próximo viernes. Bye.